qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches soy juanjo amengual desde el 88 en marketing orientado siempre a la venta y a poner objetivos hoy vamos a ver cómo puedes integrar tu fuerza de ventas tus comerciales con un sistema en modo automático online que además sea capaz de fidelizar hacer cross selling venta cruzada hacer upselling venta a un nivel superior o simplemente segmentar bien a tus clientes y de manera automática ofrecerles aquello que piden si es posible tus comerciales forman parte de esa fuerza de ventas que además de captar fideliza con este sistema simplemente van a recibir órdenes en su mail de intereses que vuestro cliente ha demostrado visitando una determinada página o haciendo un clic en determinado chatbot o haciendo clic en determinado mail os cuento como en este en esta pizarra ya sabéis que para más información podéis clicar en propuesta online puntocom y allí os ofreceré este servicio de paquete completo para empresas business to business que quieran por fin adentrarse en el siglo 21 y ser líderes en su sector a base de desarrollar el cliente a largo plazo que es como debe ser vamos a empezar directamente pensando en que tenemos una fuerza de ventas con una serie de comerciales vamos a dibujar los aquí que pues atienden a nuestros clientes o van a captar a nuestros clientes aquí tengo un comercial aquí tengo otro comercial y estas dos personas son dos ejecutivos de la casa que van a ver a sus clientes vamos a interpretar que esos clientes pues los podríamos denominar como cliente tipo 1 tipo 2 para no extenderme tipo 1 serían los pata negra los que son indispensables o que tienen potencialidad para crecer y los tipo 2 pues que tienen potencialidad pero que todavía no está desarrollado esto es una base de datos realmente que nosotros tenemos a partir de esa base de datos podemos hacer acciones una vez tenemos esta base de datos y tenemos un producto a b o c nosotros con este tipo de producto que nosotros tenemos o servicio emitimos una serie de noticias noticias que hemos pensado previamente que solucionan el dolor de nuestro cliente hay que hacerlo de una manera un poco estratégica no primero que es donde somos fuertes etcétera etcétera no entro aquí en el plan de marketing que es importantísimo establecer quiénes somos qué valores aportamos y qué valor diferencial tenemos en nuestro mercado esto lo que estamos haciendo simplemente es que de cada producto emitimos una serie de noticias sobre el tema noticias que pueden ser siempre de interés a nuestro cliente objetivo o promociones de mucho interés nuestros clientes hay que cuidarlos no os olvidéis de que es más fácil desarrollar un cliente que ya tenemos y evitar que se pierda que no ir a captar uno completamente nuevo en un cliente no solamente tiene que hacer una venta tiene que estar perfectamente servido y atendido por nuestro equipo nuestro equipo humano y los automatismos que aquí intento explicaros con estos automatismos cada vez que nuestros clientes de tipo 1 o tipo 2 hagan un clic en una de estas noticias que nosotros les habremos enviado de manera automatizada pasan pueden pasar depende de cómo lo programemos en el funnel o en el embudo que así se llama pueden pasar varias cosas por ejemplo le podemos decir que cuando un cliente de tipo 1 clique dos veces en una noticia relacionada con el producto c pues que se haga un envío de un mail al comercial que lo lleva para que haga una llamada a este cliente o le envía un email y así permanentemente pero no sólo eso podemos programar el flujo de ofertas según el momento quiero decir con eso que si el momento del producto c es en marzo y el momento del producto b es en enero pues automáticamente estos señores recibirán una oferta vía sms vía mail vía chat bot o simplemente vía llamada personalizada de nuestra fuerza de ventas grosso modo así funcionan los automatismos con este sistema podemos además ser más efectivos con nuestros recursos humanos porque la parte de identificar necesidades la hace la máquina la hace la programación que yo te voy a preparar esto es un sistema automatizado que permite además crecer con el cliente que el cliente esté más satisfecho y sobre todo también fidelizar lo que al final es evitar que se nos vaya si te interesa ya lo sabes hay más información ya sabes que en juanjo mengual punto es me puedes encontrar en propuesta online punto com puedes ver un poquito más de cómo funciona este sistema o encontrarme aquí mismo donde estás viendo este mismo vídeo nos vemos en el canal plan de enfoque puntocom sígueme nos vemos y acuérdate de que tu sistema de ventas se puede automatizar si quieres ser el líder de tu zona de tu mercado dentro de tres años contacta hasta luego nos vemos en el próximo chao